Hoy vamos a referirnos a estas prótesis, miren ustedes, son estos elementos que, claro, cuando uno los ve así, cuando uno tiene la posibilidad de contar con las dos manos para sostenerlos, para darlos vuelta, para analizarlos, es una cosa muy distinta de, obviamente, no tener la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí justamente un trabajo, ¿sí? Que es un trabajo nacional, un trabajo boliviano, ¿sí? Esta es una prótesis que tiene esta posibilidad, ¿no es cierto? Es un brazo, un antebrazo, con una mano, con los dedos, ¿sí? Que accionada justamente aquí, ¿no es cierto?, a esta altura que va al codo, digamos, de la persona que no tiene el brazo, cuando uno acciona, ¿no es cierto?, cuando uno mueve el codo, inmediatamente van a ver ustedes, cierra la mano, ¿sí? Puede hacer la función de prensión, que evidentemente es una de las más, una de las más extrañadas, ¿verdad?, cuando uno pierde el brazo, cuando uno pierde la mano, ¿sí? Ahí está. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra, ¿sí? La vamos a ver acá. Vean ustedes, dime si esa mano no es 100% natural. A ver, haz un primer plano de la mano. Mira esa mano, mira esa mano. Si no te digo que es una prótesis, no te das cuenta, ¿no? Mira, impresionante, ¿sí? Impresionante. Y, digamos, con las mismas funciones, ¿sí? Mira, impresionante. La mano es increíble. Vamos a retirar esta botellita de acá para que se vea con más claridad. ¿Puedes hacer un primer plano de la mano? ¿Sí? Mira la mano, mira esos detalles. Mira los detalles. Hasta el brillo de las uñas, ¿no? Todo, 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 todo. Bueno, el responsable de esto se llama Antonio Ríos y está esta mañana con nosotros. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Un placer saludarte, bienvenido. Muy buenos días, gringo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia. Antonio Riveros, gerente CEO de... Antonio Riveros, yo te dije Ríos. Sí, sí. Madre mía, mil disculpas. Antonio Riveros. Riveros. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo, venga. Vamos a dar la bienvenida a Antonio Riveros, ¿sí? Que es el CEO, que es el gerente de la empresa, aquí voy a leer, eso es por no usar lentes, te das cuenta, Creotec, ¿sí? Creotec. Perdón por el lapsus, Antonio, qué gusto. Ahora sí, bienvenido, un gustazo. En un futuro muy próximo va a haber hasta prótesis oculares, te comento. La tecnología está avanzando como nunca en la historia, ¿no? Mira. Soy Antonio Riveros, Creotec es un emprendimiento nuevo de jóvenes entusiastas, soñadores, que decimos que la tecnología se puede hacer en Bolivia, que con impresoras 3D podemos crear accesibilidad a estos elementos, como decías, a personas en posición vulnerable. De acuerdo. No somos inventores de las prótesis, de hecho esto tiene más de años, cientos de años, ¿no? O sea, hasta tú ves los piratas usaban piernas de prótesis, usaban garfios, esos eran prótesis. Y un garfio hasta es funcional porque te permite levantar cosas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho más que todo? Es democratizar o crear accesibilidad para que esto llegue a la base de la pirámide, a las personas más vulnerables. Porque te doy un dato, el 80% de las personas con discapacidad están en países en vías de desarrollo. Los países más pobres tenemos al 80% de todas las personas con discapacidad en el mundo. ¿Por qué? Porque nuestros trabajos son arriesgados, son precarios, mal pagados, no tenemos seguro. La gente por 50, 100 pesos va a trabajar con dinamita, va a trabajar con chancadoras, con maquinaria, a moler piedra, se accidenta, se electrocuta, se hospitaliza, se endeuda por el hospital y después imagínate pagar una prótesis de 20 mil, 30 mil bolivianos, ahí empieza. O si no unas, como te decía, una mioeléctrica, una robotizada en 22 mil dólares, 30 mil dólares o va mucho más si la amputación es más severa. O sea, es para decir ya, chao, me olvido. Inalcanzable, inalcanzable. Entonces lo que hacemos es eso. Como te digo, jóvenes, impetuosos, soñadores, ingenieros, biomédicos, ahora nuestro equipo ha crecido, comunicadores, médicos, tenemos para incluso el acompañamiento psicológico para que estas prótesis lleguen a la parte más vulnerable. Correcto. Si me permites, antes de entrar a hablar ya de Creotech, del emprendimiento y todo, porque hablamos un poco de ti, ¿sí? ¿Tú qué profesión tienes? ¿Cómo es que te has volcado a esto? ¿Qué te ha llamado? Yo soy electromecánico, he estudiado en la UMSA, siempre me ha gustado la automatización, la robótica. Mi primer emprendimiento ha sido en 2015, ya tengo siete años de emprendedor, con tecnología drone, que también en algún otro programa hemos salido con eso. Y desde 2017, como responsabilidad social de mi primer emprendimiento, teníamos una impresora 3D y hemos dicho, ¿cómo podemos hacer apoyo social con tecnología? Y ahí nace esta idea, no la hemos inventado nosotros, pero empezamos a prototipar y a donar prótesis desde 2017. Y tres años hemos debido durar unas 40, 50 prótesis. Y ahí nos damos cuenta que hay un mercado desatendido, que ahí las personas necesitan realmente, que no es algo que, ah, sí, estoy en mi tiempo libre y dono prótesis. Me he dado cuenta que hay mucha gente, mucha gente. Por año, un millón de personas se amputan en el mundo. A ver, ¿repetí esa cifra? Un millón de personas. Si lo pones en tema de segundos, cada 30 segundos se está amputando a una persona en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo, en Asia, en África, en Bolivia. ¿Sobre todo a qué se amputan la gente? ¿Los brazos? No, las piernas. Las piernas. Por cada amputación de brazo hay dos piernas. Mira. La diabetes, aunque no creas, es uno de los grandes males de este siglo, de esta generación, y apunta más a las piernas. Es más difícil hacer piernas, pero justamente queremos que este proyecto crezca para empezar a hacer piernas, porque nos piden mucho. De acuerdo. Volviendo a lo tuyo, ¿cuál fue la primera prótesis que hicieron? ¿Cómo te salió la primera experiencia que tuviste? Como todo curioso, y también agarramos el internet, vimos algunos diseños, modificamos un poco, prototipamos con una... Es lo lindo de la tecnología, ¿no? No tienes que llevar a importar cosas y demás. Importamos, digo, perdón, imprimimos una primera prótesis, y la hicimos funcionar, y veíamos que funcionaba. Entonces, emocionados, hemos lanzado, ahí está en nuestra página, en Fundación Creo Bolivia, hicimos una fundación. Si necesitas una prótesis, encuéntranos, búscanos, y ahí empezó a venir un paciente, Richard Vargas, nuestro primer paciente, y empezamos a hacer medidas, a hacer pruebas. Él tuvo la paciencia de venir varias veces, como una especie de experimento, ¿no? Así se hace el emprendimiento. Hasta que al final le logramos entregar, salimos en un periódico nacional, porque él volvió a escribir. ¿Cuándo fue eso? En 2018. ¿18? ¿Hace cuatro años? Sí, en 2018 él volvió a escribir. Él tiene una foto de portada, su nombre, y con su prótesis que volvió a escribir. ¿Cómo había perdido los brazos? ¿En qué circunstancia? Él lo contrataron en un pueblito para que con dinamita hagan bulla para la fiesta del pueblo. ¿Y él ahí en un descuido perdió? Según él, lo que cuenta es, dice, estaba dormida la dinamita. Estaba encendida, dormida, no le entiendo mucho, como que ha sido algo que ha salido de la escapa de sus manos. Un imprevisto, un imprevisto que le hizo... Las dos. Las dos extremidades. Las dos extremidades. Una semana estuvo en coma. Ya. Y al salir en coma entró en depresión. El 30% de las personas que se amputan entran en depresión extrema con pensamientos suicidas. La mayoría, obviamente, una depresión. Es como un luto, es como cuando se fallece tu pareja, tu padre. Es tremendo. Es tremendo el tema emocional. Tú decías recién, un millón de personas en el mundo, anualmente, pierden una extremidad. No sé si esto se abraza o se pierna. ¿Tienes alguna estadística de Bolivia? ¿Hay algún registro en Bolivia que diga aproximadamente cuántas personas le sucede esto? ¿O cuántas personas habrían, de pronto, ahorita, como candidatos potenciales a usar estos servicios? Y que no lo hacen, quizás, en su mayoría. Nosotros nos hemos acercado a todas las instituciones y ahora con el ministerio, que te voy a dar un anuncio también, tenemos data. No hay data específica. La data es muy global, como que hay tantas personas con discapacidad, con discapacidad motora, psicológica y demás. Entonces, nosotros hemos hecho nuestra propia data, como ya llevamos años. Estamos hablando de que por año se están amputando entre 1.500 a 2.000 en Bolivia, por año, que son posibles candidatos. Y ya en un universo en Bolivia, estamos hablando que hay entre 25.000 a 30.000 personas que necesitan prótesis. Y otro dato interesante, el 60% no puede pagar una prótesis. El 60% de estas personas viven con su amputación. De acuerdo. Esa lógica que tú decías de por cada brazo hay dos piernas, ¿igual en Bolivia? Es en todo el mundo. Es en todo el mundo, sí. Son estadísticas que varían, pueden subir o bajar. Hay ciudades como en el norte, en Guayarameín, en Beni, la moto, ¿no? Si vas a Potosí, la dinamita. Si vas a Colombia, ahorita estamos con un proyecto en Colombia, es el tema de la caña, el trapiche. Que son máquinas que están ahí moliendo la caña y atrapan los brazos. Un descuido y te atrapan. Y es como endémico. O sea, vos vas al pueblo y la mitad de los hombres están amputados. Es increíble lo que se puede ver. Y ahí entra, más que un dato, una situación real. Están invisibilizados. Nosotros pensamos que no existen las personas con discapacidad porque no las vemos. Están en sus casas. Están recluidos, reprimidos, aislados. No quieren salir. Y nosotros, con estas que has mostrado, hiperrealistas, nos hemos dado cuenta que les da más confianza para salir. Ahora te doy más datos. Nuestros propios datos. El 67% de las personas que reciben nuestra prótesis sale más, conoce nueva gente. El 50% consigue un nuevo trabajo. ¿Qué tal? La mitad. De cada dos, uno vuelve a conseguir un trabajo. Y el 100% siente un rechazo social porque cuando salen ya no le miran en el micro, ya no están cuchichando, ya no le miran raro. Los niños son torpes a veces y están hablando y le dicen, mamá, ¿por qué ese hombre no tiene una mano? Y él se siente mal, ya no quiere salir de su casa. Con estas prótesis hiperrealistas hemos visto que Bolivia y Latinoamérica sienten menos ese rechazo social. De acuerdo. Tú nos contaste tu primera experiencia con este joven al que le hicieron escribir nuevamente, etc. ¿Cómo siguió esto? ¿Cómo fue creciendo? ¿Qué pasó? ¿Dijiste, este es el camino? ¿Dijiste o cómo fue la cosa? Primero es el sueldo emocional. Cuando tú ves que una persona está aumentando su calidad de vida, tiene más oportunidad, tú dices, aquí es. ¿Quién nos enamora de ese estilo de vida, de poder trabajar y que tu día a día sea para que las personas mejoren? Eso cualquier ser humano se siente apasionado. Entonces seguimos, pero en 2020 veíamos empresas, veíamos personas que venían y decían, yo necesito factura, yo no necesito donación, yo puedo pagar esta prótesis, yo quiero pagar esta prótesis. Entonces cuando decíamos, entonces hay un mercado, hacemos el emprendimiento, fundamos Creotec y ya empezamos a hacer la empresa. Pero nunca nos olvidamos de las donaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Viene la persona, si puede pagar su prótesis desde 2000, 2500 bolivianos, bienvenido, garantía de un año, tienes todo lo que una empresa te puede ofrecer. Factura, garantía, mantenimiento, si se rompe te lo hacemos otra, cualquier cosa. Y si no puedes pagar, buscamos al financiador. Trabajamos con responsabilidad social de bancos, de empresas, de mineras, trabajamos con fundaciones nacionales, internacionales, para que todas las personas que vengan donde nosotros reciban su prótesis, porque eso ha sido el espíritu con el que hemos nacido. De acuerdo. Estas prótesis que tú estás trabajando son con materia prima, son hechas en Bolivia. ¿La materia prima es nacional o tienes que importar seguramente algunos elementos? Trabajamosamente, no hay materia prima. El PLA... ¿Qué sería? ¿Cuál es el PLA? Es como el plástico que está acá. Ah, este plástico, ¿no? Es un bioplástico. Es un plástico durísimo, ¿no? Sí. ¿Esto lo tienes que traer de afuera? Esto hay en Argentina, en Estados Unidos, hay en todo. Está hecho a partir de cáscara de choclo. No te creo. La cáscara de choclo se le hace un proceso y sale un filamento. Entonces, de alguna manera es ecológico, ¿no? No es como un plástico que va a estar 500 años en la tierra. ¿Y por qué no hacemos esto acá? Es muy difícil. No, yo creo que es más voluntad. Más voluntad. Has visto que están haciendo diésel en el alto. He visto. En las llantas, ¿no? Llantas. Tengo dos amigos, uno en Tarija que quiere hacer esto, otros que quieren reciclar de las botellas PET. Se puede hacer este filamento. Se puede. Es voluntad que haya un poco más de ecosistema para que los emprendedores sociales como nosotros tengamos a los diferentes actores, ¿no? La universidad nos puede ayudar, el gobierno nos puede ayudar, la misma sociedad nos tiene que ayudar. El otro elemento, perdón, es la silicona. Ese hiperrealismo que ves de la mano está hecho con silicona biocompatible. Es decir, que puede estar en contacto con la piel, no te va a causar ninguna alergia y demás. Eso lo traemos de Estados Unidos, ¿no? Es una fábrica que hace silicona para efectos especiales, para prótesis, que provee a todo el mundo. Pero todo el trabajo se hace acá. La prótesis se hace de cero. Se diseña, todo el pintado, todo esto se hace con un procedimiento de artista. Correcto. ¿Cuánto vale esta prótesis, por ejemplo, esta que tengo ahorita? Esa es una de las más costosas, se puede decir. Están por los 6.500 bolivianos. ¿6.500? Sí, es lo más costoso. Y esta es apta para una persona que tiene que tener el brazo, hasta tiene que tener el codo. Tiene que tener el codo y unos 10 centímetros en una amputación transradial, o sea, en el radio. Ya. Pero cuando no tienen el codo, hay una similar y puede haber un movimiento escapular, como que encorvas la espalda y hace lo mismo. Abre y cierra la mano. De acuerdo. O hay otras que son estéticas. ¿Y esta cuesta 6.500? Sí, es una de las más caras. ¿Y esta? 3.000 bolivianos. Esta cuesta 3.000 bolivianos. ¿Qué es así? ¿Viene tal como la ves? Sí, tal. Correcto. A esta le faltan unas, una manita de gato, pero sí, es casi, casi. Correcto. Entonces, esto por ejemplo aquí que vale, esta que vale 6.500 y esta que vale 3.000, dijiste, 3.000. 3.000, sí. Una de estas, por ejemplo, pensando en una de otro país, digamos, no vamos a mencionar cuál, pero digo, importarte o traerte una, o comprarte una importada. ¿Cuánto llega a costar la misma, la que hace la misma función? Una básica como esta, la de 3.000, está en 3.000 dólares. O sea, 7 veces más caro. Sí, 21.000 bolivianos, 25.000, una... Importan algunos elementos de Alemania, Autoboca, hay marcas, y aquí lo terminan de hacer y está costando así 20.000. ¿Y esta, por ejemplo? Esa, con hiperrealismo, el guante es el que le pone el costo, debe estar por los 35.000, 40.000 bolivianos. Importada. Sí, sí, importada y terminada aquí, porque también hay protesistas aquí que terminan de fabricar aquí con otra técnica. Nosotros usamos impresión, tres de ellos usan otra técnica. De acuerdo, perfecto. ¿Estas qué son estas que tienes acá adelante? Son prótesis ya estéticas, hay de manos, hay de dedos. Correcto. Los dedos son los que más se amputan en Bolivia. O sea, hay gente que sale, o sea, se hace machucar con la puerta y pierde un dedo. Entonces, es un poco más estético eso. Correcto. Es un poco más estético. A ver si podemos mostrarlo. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, dedos, ¿no? Sí, son deditos que están entre 800 y 1.000 bolivianos, hiperrealistas, que te permiten disimular esa amputación. Creo que todos conocemos a alguien que le falta una puntita del dedo porque se ha hecho con alguna herramienta, con algún tema en el trabajo y, bueno, estas prótesis, más que todo, es para el tema estético. Buenísimo. El tema de confianza. Buenísimo. Manos, pierden manos y hay algunos que pierden parcialmente. Hay gente que pierde solo dos, solo tiene dos dedos y le falta todo el resto de la mano, por ejemplo, ahí. Y nos adaptamos al color, a la forma, a la edad, por ejemplo, es una persona mayor. Mayor, sí. De 60 años. Increíble, oye, qué impresionante. Solo falta la huella digital y está todo, ¿no? Es una mano real. No les des ideas. No, no, hiperreal se llama eso. No, ya lo hicieron. Ya conozco ese cuento, ya conozco. Hiperrealismo se llama, sí. De los que llegan tarde al trabajo y con un amigo se hacen poner la huella, ¿no? Uy, ya conocemos esas mañitas. Y dirá que, es que la tecnología se usa así, ¿no? Para todo. Seguro, para el bien y para, oye, impresionante realmente. Y esta, por ejemplo, ¿cuánto podría llegar a costar? Las manos están por los 3.500 bolivianos. Esta nacional, la tuya, la que hacen ustedes acá. Una así del exterior te cuesta igual. En Colombia está en 2.500 dólares, en México está en 3.500 dólares. De acuerdo. Bueno, está clara la diferencia. ¿Por qué no se hacen piernas? Las piernas conlleva un reto mayor. Todo tu peso de tu cuerpo y tu espalda, tu columna, tiene que descansar sobre una pierna. De acuerdo. Entonces, nosotros esto atendemos a distancia. Ahí tengo 3 anuncios que te decía hace rato. Ya. Entonces, hacer a distancia algo que va a ser tan peligroso para tu salud, o no peligroso, sino tan delicado, todavía no queremos aventurarnos. En cambio, esto no es invasivo. El peso no te va a causar algún problema en la columna. Incluso te va a ayudar en la simetría. Ya. Pero piernas necesitamos más investigación. Están trabajando, pero. Estamos trabajando. Ahorita lo que vamos a sacar, y ese es parte del primer anuncio, ¿podemos ir por los anuncios? Por favor. El primer anuncio es que en unos 2, 3 semanas va a salir nuestro primer prototipo ya para el mercado mioeléctrico. Con sensores acá, eléctricos y una mano robotizada. Que va a poder permitirte abrir y cerrar como esto, pero ya no doblando el codo. Ya no tienes codo, simplemente haces una contracción. O sea, desde el cerebro mandas una señal con una contracción muscular, abre y cierra. Ya existe en otros lados, pero lo vamos a hacer hecho en Bolivia. Como Creotec somos... ¿Qué cuánto te cuesta una del exterior de ese tipo? Lo que te decía, 22 mil dólares en Chile. 22 mil dólares. Si una amiga tiene su hijo con mutación congénita y ha conseguido en eso. 22 mil dólares. 22 mil dólares. Y aquí todavía no tienes, me imagino, un precio. No. O ya se puede estimar. En Colombia hay uno que está haciendo, y está entre 4 mil y 5 mil dólares. Por ahí va a andar. Por ahí vamos a estar. Siempre queriendo llegar a los más desfavorecidos. De acuerdo. Esto, por ejemplo, y perdón un poquito el desorden, pero vienen las preguntas, las dudas. Esto, por ejemplo, tú ya lo tienes fabricado y va la gente y se compra y dice, déme esa, déme esta. ¿O tienes que hacerlo a medida especial para cada persona? Todo es a medida. Todo es a medida. Toda amputación es a medida. Nadie se amputa justo en el mismo lugar y no tiene la misma robustez. Hay gente que es más gordita, tiene muñones bulbosos, más carnositos. Hay otros que son muy flaquitos. Hay otros que la amputación se les hace tipo callo, entonces les hace como una bolita. Y todo, todo es a medida. Y ahí entra un poco entrando a los anuncios. Perdón, perdón, pero un pequeño paréntesis. Una vez que yo voy, por ejemplo, a la tienda, ¿no es cierto? Y tú me tomas la medida, digamos, tomas la medida. ¿Cuánto tiempo tardas, más o menos, entre que le tomas la medida y se la entrega? Idealmente lo puedo hacer en una semana. ¿En una semana? Idealmente. Pero ahorita estoy tardando hasta dos meses, porque tengo lista de espera. De acuerdo. Porque estamos abarrotados. Con mucha demanda. Con mucha demanda. Pero digamos, dos meses sería el tiempo máximo en el que tardaría. Máximo, sí, sí. Cuando uno se hace la amputación, ¿es mejor ir rápido a esto o es mejor esperar? ¿Qué se aconseja? Para la evaluación de la prótesis ya tienen que verte sacar los puntos. Ya tienen que haber cicatrizado, desinflamado. Porque cuando está inflamado el tamaño te engaña. Claro, pero no es bueno esperar cinco años, digamos, para ir. No, para nada. O diez años. Estamos hablando de uno o dos meses, ¿no? Que te sacan los puntos. De acuerdo. Y teóricamente los traumatólogos tienen que hacer, tienen, teóricamente tienen que hacer la amputación tal que tú puedas recibir una prótesis, pero no siempre se hace. Entonces recibimos casos bastante crudos a ratos. De acuerdo. Perfecto. Segundo anuncio. Hablando de lo que tú decías, tú te tomas las medidas, ¿no? Sí. Nos ha agarrado la pandemia, nos ha agarrado la primera ola. Ahora, que las personas lleguen a nuestra oficina en plena pandemia, en la primera ola, arriesgándose al COVID cuando son personas en estado vulnerable, o sea, en grupo de riesgo, era difícil. ¿Qué íbamos a hacer? Tecnología. Hemos hecho un procedimiento que alguien nos toma medidas en el otro lado. Por ejemplo, en Yayao había la señora cara a cara, que ha perdido una pierna y una mano, se ha electrocutado, subiendo a su cable, a su ducha, y vendía refresquitos. Entonces, una fisioterapeuta del centro de rehabilitación le ha tomado medidas, nos los ha pasado, le ha tomado fotos, nos los ha pasado. Hemos hecho el diseño totalmente personalizado con esos datos, automatizado, lo hemos impreso, y se lo hemos mandado y la he hecho a la primera. Está el video en YouTube, en Creotec. Ahí creo que lo tenemos. No sé si es la señora. Ella es. Ahí está. Exactamente. Ahí van a estar las imágenes de apoyo. Es la señora cara a cara en Yayao. Mire, está en el norte de Potorcito, tienes que viajar hasta Oruro, ir por Guanuni y llegar hasta Yayao. Hemos ido a hacer la entrega personalmente con la señora. Tiene un testimonio muy... Conmovedor. Muy conmovedor. Y sabes que son más de 120 pacientes que tenemos en Bolivia ya atendidos. Entonces, hay muchos conocimientos. Y si ves, le ha calzado perfecto y es la primera vez que la veíamos a la señora, la primera vez que hablábamos con ella, pero la tecnología ha hecho de que podamos atenderla a distancia. Qué maravilla. Qué lindo. Esta idea, y ahí entra uno de los anuncios, lo hemos expandido más allá. Mira, si podemos atender a distancia, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que imprimamos? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos han llegado pedidos de México, de Guatemala, y hemos buscado a alguien con una impresora 3D en el sector, le hemos dicho que tome medidas y fotos, le hemos mandado el diseño y se la ha entregado. Así que hemos entregado prótesis diseñadas en Bolivia, en Guatemala, en México estamos entregando ya la quinta prótesis, en Colombia estamos en este proyecto. Así que esta solución gringo va a salir de las fronteras de Bolivia, con tecnología boliviana, talento boliviano, y es uno de los primeros anuncios con una nueva marca, Creo Prótesis. Creo se va a llamar. Creo. Creo. Ya no Creo Tech. Creo Tech es en Bolivia y Creo Tech para el mundo. Qué bien. Excelente. Buenísimo. ¿Y el tercer anuncio? El día viernes hemos hecho un convenio verbal con el Ministerio de Salud, que vamos a usar todos los centros de salud, centros de rehabilitación como el de Yallagua, para que ese caso como el de la señora de Caracara se haga en todo el país. Son 39 centros de rehabilitación, se van a acercar, les van a tomar medidas y fotos, y nosotros desde La Paz o desde Santa Cruz, tenemos oficinas también, vamos a enviar las prótesis para que todas las personas en Bolivia se beneficien y obviamente hay que empezar en casa. Queremos salir al exterior, primero tenemos que empezar en Bolivia. Antonio, entiendo que algo han hecho también con la Cámara de Industrias, ¿no? El otro David, que hicieron un convenio, ¿no es cierto? ¿O no? Hemos hecho un convenio y lanzamiento a todos los industriales que estén afiliados a la Cámara Nacional de Industria, como están en tema de industria, están propensos a que sus trabajadores sufran ciertos accidentes, tienen crédito directo con nosotros. Todas las empresas. Y segundo, ahí hemos hecho el lanzamiento de Creo, ¿no? De la propuesta a nivel internacional. Qué bueno, excelente. Oye, realmente, Antonio, estamos impresionados con tu trabajo, nos encanta. Gente joven, tú tienes tu equipo, obviamente, trabajas en multidisciplinario. Somos 11. Sí, 11, 11. Y todo esto es gracias al equipo, y te robo un poco más de tiempo. Agradezco a todo el equipo de Creo Tech, gente muy profesional, muy joven, muy capaz, muy ética y, sobre todo, con una sensibilidad humana, que es lo que nosotros hacemos. En Creo Tech, la empatía es lo que nos mueve y esa es nuestra gasolina de todos los días. Qué buen nombre. Excelente, Antonio. Realmente, una felicitación para ti, para todo el equipo, para toda la gente que está trabajando comprometidamente con esto. ¿Quién tenga el deseo de comunicarse con ustedes? ¿Cómo hacerlo? ¿Algún teléfono? ¿Las redes sociales, etcétera? Sí, como siempre, estamos en todas las redes sociales. Estamos en Creo Tech, en Facebook, Creo Bolivia, en Creo Tech Bolivia, en Instagram. Ahora también la marca Creo. Y al teléfono, 775-4218. 775-4218, sucursal en La Paz y en Santa Cruz. Pero, como han visto, podemos atender a distancia en cualquier parte del país. Si conocen a alguien que necesite esto, háblenle de nosotros, dedos, manos, antebrazos, brazos enteros, manos parciales. Podemos atender hiperrealista y funcional. Oye, qué buenísimo. Realmente, una maravilla. Felicidades. Nos va a encantar que cuando ya estés con el tema de las piernas, ahí te hagamos una nueva entrevista. El robótico te va a gustar. El robótico también. Podemos hacerlo. Vamos a venir con un paciente y vas a ver cómo le va a poder. Oye, sería fantástico. Sería buenísimo. ¿Sabes qué? ¿En quién pienso? En la gente que cree que ya esto está... es una batalla perdida. Tiran la toalla y dicen, ya está, listo. Me quedo aquí a llorar en mi cama o en mi casa. No salgo más. Y no, pues, no, no, no. Esto te da una segunda oportunidad en la vida. ¿No? Absolutamente. Yo estoy plenamente convencido. Mucho más tú que eres el que está llevando adelante esta iniciativa. Así que hay que darle con todo. Hay que meterle. Te agradezco, gringo, y bueno, a todo el país, a todos los jóvenes, que se puede hacer país con talento, emprendiendo. Y si vamos a emprender, solucionemos problemas de nuestro entorno. Yo siempre, en el tema del emprendimiento, estoy motivando a todos los jóvenes. Hay que hacer mucho por este país. Hay que hacer mucho por Bolivia. Y empecemos resolviendo nuestros propios problemas. Y de ahí, todo es por añadidura. Gracias por el tiempo. Un saludo a toda la gente. Muchísimas gracias. Antonio Riveros, que es justamente el CEO o el gerente de Creotec, que estuvo compartiendo con nosotros esta entrevista, que espero les haya resultado interesante. Además, que nadie está libre de que le pase una cosa así. Uno dirá, uno lo ve de lejos. Claro, hasta que te toca, hasta que te pasa. Bien, oye, qué bueno, che. Me siento muy feliz. Hoy realmente hemos hecho una, creo yo, una interesante entrevista. ¿Sí? Buenísimo. Espero que te haya gustado, Antonio. ¿Sí? Hasta la próxima. Yo estoy muy agradecido por el tiempo. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa. ¿Sí? Espero que hayas tomado nota, ¿no? ¿Quieres el teléfono una vez más? Por ahí alguna gente dice, uy, ¿cómo era el teléfono? A ver, una vez más. Ponle el teléfono una vez más, ¿sí? A riesgo de que ya la gente diga, ya lo hemos anotado. Ponemos una vez más. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bien, ahí, mira, 775-40218, 775-40218, me imagino que es WhatsApp, ¿sí? Todo. Es WhatsApp. Así que ahí, con confianza llamas y, bueno, en una de esas, en ese teléfono te dan la solución o el camino que no estabas pudiendo encontrar hasta ahorita, ¿sí? Sería buenísimo. Ojalá que así sea. Vamos a la pausa, ¿te parece? Tenemos que hacer un cortecito rápido, venimos enseguida.